Hola papi chulos, el día de hoy mis seguidores me retaron a jugar solo vs escuadra Pero lo más interesante es de que lo haremos en el nuevo pick Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y comenta el próximo reto quaker hermano para que pueda salir en el video Sin nada más que decir, comencemos Vamos a re como un... Vamos todos allá Excuse me Piso 1 hermano Piso 1 Piso 1 Piso 2 Que lo cure, que lo cure, que lo vayan a curar Lo sabía Piso 3 hermano Hermano, este se me sirvió Claro que si Piso 1, piso 1 mi king Piso 2 hermano Le robé la kill hermano Desgraciado Vamos de una hermano Piso 1 mi king Aquí está Te vi hermano Piso 2 mi king Piso 2 mi king Piso 2 mi king Estamos brutal Estamos de formas insanidís Acá hay otro Piso 3 Piso 3 otra vez Vamos baby Te pillé Yo te dije hermano Esto lo voy a subir hermano Todas las partidas con enfrentamiento en pick lo voy a subir Mira eso, donde vas hermano Cielos, que macizo Piso 1 Hermano Estoy muy insano el día de hoy Esto es un tiro Piso Casi un tiro Literalmente hermano No hermano No, 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 no Piso 1 Piso 2 Piso 3 hermano Piso 1 Se lo robé Te vi Te vi baby Te vi baby Ok hermano mío de mi corazón No me voy a confiar Tumbea el de acá Tumbea el catat Ya cabronable bien Estaba espaldeándome hermano Sin miedo al éxito hermano Vamos al rush Tumbea mi king No hermano Estamos modo insanity Piso 1 Piso 1 Casi piso 2 Quedamos 5 Piso 1 Piso 1 Ok Mi estimado Piso 1 No puede ser hermano F en el chat Ok 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 ya tengo armas hermano Piso 1 Piso 2 Me lo robo Asesinato doble Vendás sus copas No me voy a confiar Salió hermano Piso 1 Piso 1 Piso 1 Piso 1 Ay hermano Me están regalando las kilos Tranquilízate HZ Dominando Si curó hermano Si curó Uy hermano Ese ya está Más muertiñi hermano Está muertiñi Está muertiñi Ah Me meto hermano Me meto hermano Era la última Que he quedado hermano Ya los vi Acá hay gente hermano Acá hay gente Piso 1 Piso 2 hermano Impresionante loco Ay hermano Había eliminado a todo el mundo Vicky Vamos Déjame vivir Diosito Déjame vivir Diosito Déjame vivir Diosito No Ah Ah Vamos baby Nico Piso 1 Estaba comiendo hermano Literalmente hermano Estoy destrozado En este modo Piso 2 Piso 3 Ah no Piso 2 Piso 3 Hermano Uy Si está balajote Ay Dios mío A los 4 Vicky Eso va a ser click Eso va a ser click Hermano Literal Si Y bueno papi Y bueno papi chulos Díganme Que tal les ha gustado Este video Coméntame un reto Para que pueda salir En el próximo video Sin nada más que decir Me despido de ustedes chicos Chau chau Baby Isto Nene Estaba No